Ay, corazón, corazón mío, te pareces a las grandes ciudades, en ti viven hombres soberbios y terribles. Sobre tus alas, torres de silencio dejan su protesta. Nada les detiene. A veces huyen a sus habitaciones y se esconden de la noche. ¿Acaso tiemblan su miedo, su hambre o su miseria? Surgen violentos y desgarran el día. Caminan por calles amplias y se paran a ver las vitrinas. Compran un anillo, una flor, un libro y lo llevan a la novia. Esperan. Yo no sé qué esperan. Van de casa en casa, de palabra en palabra. Matan el tiempo. Les divierte el cine y abrazan a la multitud cuando el de En pone sus puntos suspensivos. Están ahí, lo saben. Van a la oficina. Miden su odio. Besan su amor. Escriben su tedio y esperan. Sonríen, claro, sonríen. A ratos hay que decirlo. Son felices. Reciben una carta y el amor les llega por correo. Inventan una canción y la silban por la calle. Cuando alguien le descubre, la guardan. La esconden entre las camisas nuevas. No lloran. Miran caer la lluvia y les basta. Mueren un día. No importa. Han muerto muchas veces. Alguien va al entierro. Deposita unas flores. Un amigo hizo una oración como quien echa tierra al viento. Era bueno. Ayer le vi. Hacía versos. Y se murió de solo. Ítalo López. Entre las ciudades más grandes del mundo tenemos a Tokio, Yokohama, Japón. Jakarta, Indonesia. Delhi, India. Manila, Filipinas. Seúl, Corea del Sur. Shangai, en China. Mumbai, India. Nueva York, Estados Unidos. Beijing, China. Sao Paulo, en Brasil. Mientras que entre las ciudades más pequeñas del mundo se encuentran Hallstatt, Austria. Camden, Maine, Estados Unidos. Bled, Eslovenia. Manarola, Italia. Jusiska, Croacia. Biburi, Inglaterra. Agnesi, Francia. Garmisch, Alemania. Goreme, Turquía. Erizeira, en Portugal. Las ciudades más grandes de Cuba se encuentran en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Las más pequeñas son Camagüení, Guisa y Chile. Baracoa, mi ciudad, es considerada la primera ciudad cubana, también conocida como la capital del coco, café y cacao. Por si no lo has hecho, recuerda suscribirte, seguirnos, activar las notificaciones, comentar y compartir. Tenga un excelente día. Baracoa, mi ciudad. Baracoa, mi ciudad. Baracoa, mi ciudad.